¡Suscríbete al canal! No me llores, no, no me llores, no Que si tú lloras, yo pena En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Sé perfectamente que son los custodios de la bondad Que no todo está perdido Hay gente noble, muy buena Y es lo que nos va a salvar como país, como mundo Aún los señores, hay mucha gente muy buena Nos han recibido con mucha atención Mucho respeto Y estoy muy agradecido a todos A todas y a todos Para recordar el segundo aniversario de mi hijo Que tengo la seguridad de que pronto va a volver Porque soy fiel creyente en Dios Y sé que me lo va a regresar Lo mismo que a Roy, que a Gustavo, que a Damaris Que a todos, todos Todos, todos son mis hijos Todos son mis primos Todos son mis hermanos Todos, todos, todos Todos, todos Hasta los que lo hicieron Son mis hermanos Son mis hermanos Hay motivos para volverse malo Que alguien también fue malo con ellos Y es el motivo por que sean así Y yo tengo confianza En que todo va a cambiar Para mejor Para mejorar Dios quiera que esa amenaza Que viene de Para qué repetir el nombre de los países No sea nada Y tengamos paz Porque las guerras no conducen a nada La paz La paz es para que cantemos Para que bailemos Para que comamos Para que nos divertamos Para hacer de este país Más grande Más grande Espero que todos Todos Y también espero que pronto El señor gobernador Nos reciba Se lo suplicamos Se lo imploramos Señor gobernador Recibanos pronto Por favor La señora Leti Va a hacer grandes cosas Por Nuevo León Es una persona muy preparada Y es madre de Roy Nadie más Que ha parido un hijo Sabe perfectamente El dolor De perderlo Yo También parí a mi hijo Porque me duele muchísimo Gracias a todos Un abrazo Un abrazo a todas Y a todos Y a todos